Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy os traigo un análisis, hoy os traigo un como un pro en este caso del pollo definitivo de Hawks Este personaje que sinceramente después de testearlo el día de ayer estoy enamorado de él Ayer estuvimos en la cuenta de Charlie testeando este personaje en PvE y en PvP no lo testeamos, lo testearemos el día de hoy Pero hay que decir que en PvE es una auténtica bestia y en el caso de que tengamos dupes del personaje y en el caso también importante de que tengamos ciertas cartas Ya os digo yo que este personaje escala a unos niveles increíbles Yo os voy a decir lo que yo haría para utilizar este personaje, lo que yo haría para jugarlo A pesar de que el juego te recomienda otro tipo de cosas, pero yo creo que después de testear un poco y después de aprender más o menos cómo funciona el personaje Creo que tengo muy claro cómo lo llevaría y creo que va a ir increíblemente bien Sigo intentando encontrarlo en mi cuenta gente, he sumoneado todo lo posible, estoy actualmente por la tirada 81 o 82 Seguiremos intentándolo hasta que desaparezca el banner, pero sinceramente me daría bastante rabia irme de este banner sin el pollo Porque de verdad que me parece una auténtica bestia Ayer tuvisteis el tirar o no sobre este personaje y espero también que os sirva este vídeo para básicamente aprender a jugarlo Así que vamos para allá, vamos directamente con lo que sería el train, el resonance y el skill Que recordad es lo más importante, en el sentido de que lo más importante es que debemos llevar al personaje al nivel 90 mínimo Porque es a este nivel en el cual podemos maxear todas las habilidades Las podríamos subir todas hasta el nivel 20 Así que es muy importante subirlo al 90, si lo podemos subir más pues mejor, de hecho a la larga Espero que lo vayáis subiendo todo, prácticamente todo al 120 Porque si no, ¿para qué tenemos la comida? ¿para qué tenemos el dinero? ¿no? Y luego el tema del resonance que recordad, pues bueno, cuanto más dupes tengamos del personaje pues mejor Esto es relativamente complicado de conseguir, solo dependerá de vuestra suerte o de vuestro dinero Pero obviamente cuantas más pasivas tengamos del personaje, más poderoso va a ser Y de hecho lo veremos justo ahora cuando nos pongamos a hablar de estas habilidades De hecho vamos ponernos a directamente hablar sobre ellas La pasiva de A, que es básicamente la pasiva que tenemos desbloqueada directamente nada más conseguir el personaje Al igual que su pasiva de la rareza S Lo que hace es que el treat rate incrementará en un 0,2% más otro 0,2% por cada pluma No te lo especifica en ningún momento, pero entendemos que serán por cada pluma que tenga el personaje para utilizar Este personaje utiliza una mecánica que es que tiene un total de 60 plumas Y esas plumas las puede utilizar para tirar sus habilidades o básicamente para bustearse su daño Como estáis viendo por aquí con esta pasiva Así que imaginamos que cuando tiene las plumas al tope tendrá esa cantidad de daño de probabilidad de crítico extra Que sería de un 24% En el momento en el que activamos nuestra pasiva, lo que sería nuestra habilidad especial Tendremos nuestras plumas al máximo durante una cantidad X de tiempo Y obviamente esto nos va a beneficiar muchísimo para poder aprovecharnos de esta pasiva Nos pasaríamos por la pasiva de rango S Que insisto, la tenemos directamente cuando desbloqueamos al personaje Aumenta un 10% más otro 10% el daño que hacemos a los enemigos marcados Una pasiva muy decente, bastante interesante Que activaremos con nuestra W Luego lo explicaré porque también con sus talentos que lo tenemos que tener en cuenta por aquí Veremos que básicamente podemos aprovechar muchísimo la mecánica de su W Pasamos con la pasiva de SS Que sinceramente me parece una auténtica barbaridad Cada vez que recogemos una pluma Incrementa el ataque en un 3% Más otro 0% en este caso Que imagino que será otro 3% Durante 15 segundos hasta un total de 15 peces 15 stacks Esto es una auténtica barbaridad Pero por último una de las cosas que realmente me han llamado la atención Sería su pasiva de SSS Y es que cada 10 segundos Va a ganar un total de 5% Más otro porcentaje Que imaginamos que será otro 5% De energía de Ultimate Y es lo que más nos interesa de este personaje Estar el máximo tiempo posible dentro del Ultimate Porque es la estancia en la que más seguros vamos a estar Y más daño vamos a ser capaces de hacer Finalmente en SSS Plus Aumentaríamos el daño en un 15% Entendemos también más otro 15% Y finalmente en la otra pasiva de SSS Plus Aumentaríamos el ataque en otro 18% Más otro porcentaje Que insisto será por donde más general suele ser el mismo Otro 18% Cuando Hawks está en High Status Que es el efecto que aplicas con la Ultimate Y también en alguna cosa que otra situación Como por ejemplo Entre medios de algunos combos de básicos Y cosas por el estilo Así que sin más nos pasamos directamente con su habilidad especial La habilidad que todos los personajes tienen al lado de sus habilidades La cual podemos activar para entrar en un estado X O para hacer más daño con nuestros básicos Etcétera, etcétera, etcétera En este caso con Hawks Cuando activemos esta habilidad Las plumas llegarán al máximo Y vamos a utilizar durante creo que son 8 segundos Todas nuestras habilidades sin ningún tipo de coste Hasta ayer esta habilidad estaba bastante bugueada Y de hecho si lo veo por aquí Podría enseñaros Que ha sido fixeado Cosa que está bastante decente Pero me da a mí que no lo voy a encontrar por aquí Y que solo podría encontrarlo En el caso de que De básicamente salir y entrar del juego Cosa que me parece un poco chinchun Pero bueno Básicamente esta habilidad estaba bastante bugueada En algunas ocasiones cuando la tirabas Luego por algún extraño motivo Sin razón aparente No podías volver a tirarla Incluso si la tenías disponible Pero al parecer ya ha sido solucionada con este parche Y esto realmente es muy pero que muy importante Aparte de esto Simplemente mencionar Que cuando se acabe el efecto de esta habilidad Las plumas de Hawks bajarán a cero Y ninguna habilidad de las que utiliza plumas Podrán ser lanzadas durante 8 segundos Después de esos 8 segundos Nuestras plumas pasarán a pasar a la mitad A la mitad de plumas Es decir hasta 30 Y podremos volver a conseguir plumas Sin ningún tipo de problema También aparte Y esto es algo muy importante Y es como Lo vamos a tener que jugar de una forma adecuada Cuando estemos dentro de la R Este efecto que hace que no podamos recuperar plumas Una vez estemos dentro de este estado O cuando acabemos este estado De habilidad especial No será reducida Esa recuperación de plumas Hasta cero Lo cual significa que si Conveamos esta habilidad con la ultimate Vamos a beneficiarnos mucho más De básicamente lo que Lo que serían las habilidades del personaje No tendremos ese Ese punto negativo En el cual no podríamos utilizar Sus habilidades Luego pues bueno El personaje es Speed Después de testearlo Me ha sorprendido muchísimo Y creo que es De los mejores Speed del juego Por desgracia Ida no creo que sea nunca superado Por lo que es capaz de hacer Contra bosses unitarget Y en multitarget Sinceramente No creo que sea lo mejor del universo Pero en general Creo que hace un muy buen combo Siendo muy fuerte contra bosses Y muy fuerte en área Para bueno Para básicamente Competir con los mejores S de juego Como podría ser Stain Como podría ser Tokoyami Y otros personajes Que estamos viendo por ahí Así que simplemente Tenedlo en cuenta Sé que en su momento Dije que podría no ser Tan interesante Pero la verdad Es que me ha sorprendido Gratamente Pasaríamos con la Q La habilidad que llegó Gigabugeada Una Q que hacía Knockback constantemente A los enemigos Cosa que aparentemente Ha dejado de hacer Aunque luego Lo testearemos En el PvP Y una habilidad Que cuando la tirábamos Y cambiábamos de personaje En el PvP Se quedaba Permanentemente Activada Cosa que ya no ocurre Y gracias a Dios Que ya no ocurre La verdad Porque era muy desagradable Cuando activamos esta habilidad Las plumas Nos Nos Surrundearán No me sale la palabra Nos Nos enredarán No No es esa la palabra Básicamente estarán A nuestro alrededor Y estas plumas Van a ir atacando Al enemigo Haciendo una cantidad De daño Como estáis viendo por aquí Cada un segundo Y también Dropeando una pluma La mecánica De dropear las plumas Es bastante interesante Porque luego Con esta misma habilidad Las podremos conseguir Tanto la E Como la W Si no recuerdo mal También Y la Q Van a estar dropeando Plumas constantemente Las cuales podremos recoger Poco a poco Conforme vayamos avanzando En el combate Y así ir retroalimentándonos Junto con nuestra habilidad especial Para no quedarnos nunca Sin plumas Cosa que No es para nada Recomendable Teniendo en cuenta Que si nos quedamos Sin plumas No podremos tirar Nuestras habilidades Como estamos viendo por aquí Cuando activamos la skill Se consumirá una pluma Por segundo Y se dropeará una pluma Cada tres segundos Y la podremos ir recogiendo Aparte de esto Pues bueno Cuando nos quedamos sin plumas O cuando desactivemos La habilidad Recogeremos todas las plumas Que haya cerca del suelo O cerca de Hawks Haciendo una cantidad De daño también Y recuperando dichas plumas Para poder seguir tirando Nuestras habilidades Una habilidad Que era muy pero que muy potente Cuando hacía knockback Ahora que creo que no lo hace Sigue siendo muy buena Pero bueno Sobre todo para PvP Creo que está totalmente justificado Por lo menos en el PvP Me da la sensación De que no lo hace Espero equivocarme De igual manera Ya os digo yo Que la gente suele paniquear Y en cuanto ve Que tiene posibilidad De activar el dodge Suele usarlo Y os lo digo Como experiencia personal En el sentido de que La mayoría de la gente Cuando ve que le entra un par de golpes Espamea como un borracho Y en muchas ocasiones Vas a tener activa esta habilidad Y los enemigos van a gastar el dodge Sin ningún tipo de motivo aparente Así que maravilloso Pasaríamos a la W Para mí la habilidad Más importante De este personaje Dado que es ¿Cómo decirlo? Es que sí Es que es lo más importante Del personaje Porque si conveamos la W Con la Q Y con la E Vamos a conseguir Mucha más habilidad De ultimate Teniendo en cuenta Que vamos a gastar plumas Para activar tanto la Q Como la W Como la E Es también muy importante Que esta pasiva Que hasta el momento No estaba funcionando bien Funcione correctamente Porque gracias a ella Estaremos consiguiendo plumas En un flujo Medianamente constante Y básicamente Podremos spamear Nuestras habilidades Y así conseguir la ultimate De una forma Mucho más rápida La W ¿Qué es lo que va a hacer? Va a consumir 5 plumas Para marcar a un enemigo Y el daño Que le hagamos a dicho enemigo Aumentará en un 30% Lo cual es una auténtica barbaridad Durante 10 segundos El cooldown de la habilidad Es un total de 15 segundos Lo cual quiere decir Que nos tiraremos Esos 5 segundos De margen A priori Sin poder marcar A ningún enemigo Pero en general Está muy bien Y en el caso De que el enemigo Que hayamos marcado Muera Lo podremos resetear Podremos resetear El cooldown Con una habilidad Que veremos En un talento Más adelante De hecho Creo que es De las más importantes Solo puede haber Un enemigo marcado Al mismo tiempo Y no se puede utilizar Esta habilidad Cuando el personaje Está en el aire Muy importante Pero aquí Como estaréis viendo Se recupera más Energía de ultimate Cada vez que esta habilidad Cada vez que la Q Ataca a un enemigo Marcado Y lo mismo Con la E Como estaríamos viendo Por aquí La energía de ultimate Va a recuperarse Con cada hit Cuando golpea A un enemigo Marcado O lo debería Poner por aquí Por lo menos Lo ponía Hasta hace Aquí está Correcto Las 15 plumas Atacarían a un enemigo Marcado Haciendo una cantidad De daño Y restaurando energía De ultimate Con cada hit Lo cual es una Auténtica barbaridad Esto es lo que sería La E Insisto Muy pero muy importante Marcar antes al enemigo Porque si no lo hacemos Nuestras plumas Se irán lanzando En un círculo Y por norma general No va a ser tan Poderosa la habilidad Porque muchas de nuestras plumas No golpearán Lanzaremos 15 plumas Haciendo una cantidad De daño X Y estas plumas Atacarían al enemigo Marcado En el caso de que Lo tengamos marcado Haciendo mucho más daño En el proceso También Cuando la habilidad Cuando estamos dentro Del modo ultimate Nuestra E Se convertirá en Downfall Que es esta habilidad Que estáis viendo por aquí La cual nos permitirá Hacer una especie De ciclón De plumas En las cuales caerán Por encima De los enemigos Haciéndole una cantidad De daño Como estáis viendo por aquí Cada 0,3 segundos Caería una pluma Y cada 3 hits Pues básicamente Se añadiría Una pluma De stack Sin más Una habilidad Muy pero que muy decente Que vamos a tener Que estar activando Constantemente Cuando estemos dentro Del ultimate Para hacer el máximo Daño posible Utilizar esta habilidad Como Using the skill Again With cast a new attack Ending the previous map Correcto Es decir Si por lo que sea Nuestra E No ha terminado Y podemos seguir Utilizándola Y decidimos Spamearla Pues básicamente Podremos Volver a Sobreescribirla Por así decir En el caso De que queramos Y por último Tendríamos La ultimate Ultimate Que va a cambiar Tanto nuestra E Como nuestros básicos Como estáis viendo por aquí Vale gente Importante Porque básicamente Lo que va a hacer Mucho Pero que muchísimo Pero que muchísimo Daño este personaje Va a ser estar En este modo De aquí Pero bueno Ultimate Nos iríamos al aire Haciendo una cantidad De daño A todos los enemigos Cercanos Y metiéndonos En high status Que es básicamente El modo de vuelo Todas las plumas Que estaremos Que están en el campo Serían recogidas Lo cual significa Que básicamente Recogeríamos estas habilidades Y podríamos spamear Nuestra única habilidad Disponible Cuando estamos en el aire Que es la E Que obviamente Va a consumir 25 plumas Lo cual significa Que es bastante cara Y básicamente La cantidad de plumas Que pueden estar En el campo A priori Debería aumentar En 10 Esta duración Va a ser un total De 20 segundos Y lo que más Nos interesa Para hacer el máximo Daño posible Es estar en este modo Todo el tiempo Posible Estos 20 segundos Pero lo que nos interesa Es aumentarlo O en cierto modo Conseguir la ultimate Las máximas veces posibles ¿Por qué? Porque cuando estamos En este modo No podemos conseguir Energía de ultimate Y esto es bastante Nocivo Dado que Pues básicamente No podremos Retroalimentarnos Del tiempo Que estemos dentro De la ultimate Cosa que Supongo que es Totalmente normal Y si no Yo creo que Básicamente Podría sacar la ulti Estando dentro De la propia ulti Así que supongo Que lo entiendo Perfectamente Y lo debemos Agradecer Así que sin más No hay mucho más Que mencionar La ultimate Es una auténtica Barbaridad Y mientras estemos Mientras estemos Utilizando este ataque Las plumas O los ataques No dropearán plumitas Que es lo que estamos Haciendo por aquí Como estamos viendo Pues bueno Tendríamos el combo básico Que cada vez Que hagamos El primer golpe Y el tercer golpe Dropearíamos una pluma Las cuales podríamos Recoger con la Q E insisto Ir retroalimentándonos Es muy importante El hecho de Estar constantemente Pendientes de las plumas Intentar no perderlas Y para ello Utilizar Las máximas veces posibles Y con una cabeza Bastante fría La habilidad especial Así como Su ultimate Y cosas por el estilo ¿Vale gente? Muy pero que muy importante Como habilidades especiales Bueno por cierto Que esto es lo que estamos Viendo por aquí Esto es lo que más daño Hace del personaje Es una auténtica barbaridad Y por ello Os voy a recomendar Las cartas Que os voy a recomendar Obviamente Las más importantes Sus dos cartas La que aumenta su daño En un 12% La cual está bastante bien Y luego tendríamos La que aumenta El ataque en un 1% Por cada air combo Por cada hit En air combo Que es básicamente El tiempo que estemos En el aire Va a contar como air combo Y vamos a poder Aumentar nuestro ataque En otro 24% Una auténtica barbaridad Comba muy bien Con estar simplemente Constantemente Con la ultimate activa Y luego Como cartas extra Como cartas extra Que en este caso El juego te recomiendan Esta Que es la que os voy a recomendar yo Y la de Shigaraki Yo os recomendaría Sin duda Esta que estáis viendo por aquí Porque cuando estemos Dentro de la ultimate El personaje ganaría Hyper armor Cosa que no vamos a aprovechar Del todo Porque ya es algo Que nos da un talento Pero el ataque Incrementaría En un 40% Además de que La velocidad de movimiento También aumentaría En un 4% Durante 10 segundos A mi esta carta Me parece realmente increíble Pero en lugar De utilizar El game start En lugar de utilizar La carta de Shigaraki Yo os recomendaría Profundamente Que la carta utilizada Sea esta ¿Por qué? Porque básicamente La energía Perdón Cuando atacamos A un enemigo Que tenga Hyper armor status La ganancia De energía De ultimate Aumenta En un 65% Y yo realmente Creo que esto Es una auténtica Barbaridad Teniendo en cuenta Que lo que más Nos interesa Estar en el modo De ultimate Aparte Cuando el enemigo Bueno Cuando nosotros Golpeamos a un enemigo Hay una probabilidad De entrar En el modo Dominación Que aumenta Nuestra ganancia De energía De ultimate En 135% Durante 10 segundos Insisto Lo más importante De este personaje Es estar en el modo De ulti Y para ello Yo creo que esas dos cartas Son las más interesantes Tanto el mastermind Como la carta Del aviador Esta es simplemente Mi recomendación Por otro lado Por aquí Tendríamos El set de chips Cuando tengamos El set de chips De 6 estrellas Aumentaríamos La cantidad de plumas Que pueden haber En el campo Hasta un total De 15 Y aparte También estáis viendo Por aquí Que el ataque Básicamente Golpearía Una gran probabilidad De restaurar Una pluma Cuando la E O un ataque normal Golpea a un enemigo Marcado También muy Pero que muy decente Así que También más flujo De plumas Que vamos a poder Ir consiguiendo Y obviamente En cuanto a substats Que podemos utilizar O que vamos a ir buscando De los chips Sería simple y llanamente Speed Crit damage Crit Y cualquier otra Stat ofensiva Cuando más general Las stats defensivas Las vamos cortando No utilicéis O no busquéis Nunca power O technical Porque son dos estadísticas Que no nos van a servir De absolutamente nada Teniendo en cuenta Que el personaje Es speed Por último Los talentos Para mí El talento Más importante De este personaje Es este Que estáis viendo por aquí ¿Por qué? Porque hasta que no lleguemos A los bosses Que es algo que en algún momento Tiene que ocurrir En todas las Ascensias Es ment Hay bosses Básicamente Este talento Va a ser Lo que nos permita Que no nos quedemos Sin daño ¿Por qué? Porque la W Lo que va a hacer Va a ser marcar A un enemigo Y si marcamos a ese enemigo Y muere Básicamente Estaríamos perdiendo Un montón de DPS Y teniendo en cuenta Que este juego No tiene una mecánica De fijar Es decir Tú no puedes decir Le voy a pegar A ese enemigo Pues en muchas ocasiones Marcaríamos a un enemigo Que le puede quedar Muy poquita vida Y eso es muy Pero que muy nocivo Porque perderíamos Esa habilidad Sin embargo Con esta habilidad Cuando acabemos Con un enemigo Que está marcado El cooldown de la habilidad Bajará un total De 12 segundos Tenía un cooldown De 15 Así que en el peor De los casos Siempre tendríamos Como máximo 3 segundos De CD En esta habilidad En el caso De que acabemos Con un enemigo Marcado Para mí Este sería El talento Prioritario Yo es lo primero Que subiría Y en el caso De que subáis Este talento De por aquí Luego me pasaría A subir La habilidad De la izquierda La cual nos dice Que cuando estemos En high status Es decir Básicamente La ultimate Y en alguna que otra ocasión También con el combo De básicos El ataque Incrementa En un 30% Y ganaríamos Hyper armor Más razón Para estar dentro Del modo de ultimate Y en muchas ocasiones Pues bueno La mayoría De los ataques De los rivales No nos van a hacer Apenas daño Por esa hyper armor Finalmente Me subiría La habilidad De abajo a la derecha Esta es la que suele Recomendar a muchísima gente Y es que el ataque Incrementa en un 1% Durante 15 segundos Por cada hit De la E Hasta un máximo De 60 veces Esto es una auténtica Barbaridad Esto es muy Pero que muy fuerte Sin embargo Hay gente que recomienda En el caso De que tengáis Esas cartas Que os había mencionado Anteriormente Que subáis Esta habilidad Por aquí Y es que el fe del combo O el combo Aumentaría en un 10% La prioridad De dropear plumas Y no requiere Plumas Básicamente Una habilidad Muy pero que muy decente Pero Por norma general Yo diría Que lo más estable Sería subir primero La habilidad de la izquierda Y finalmente La habilidad de la derecha En el caso de que la tengáis Doble S Al personaje Pues obviamente Subidlo todo No hay mucho más Que mencionar Esto es lo prioritario Yo primero subiría Esto sí o sí Luego nos pasaríamos A esto Y finalmente Nos pasaríamos a esto Así que sin más Vamos a probar un poco Los combos del personaje Que sinceramente Ahora espero que funcione Bastante mejor Como os he mencionado Hasta ayer estaba Bastante bugueado Y no nos permitía Utilizar la habilidad especial Cuando ya la habíamos Utilizado anteriormente Cosa que era Pues obviamente Perjudicaba muchísimo Al desarrollo del personaje Aún así veréis Un par de De Agentsia Sesmen En los cuales Veréis que Pegó una auténtica Barbaridad Incluso con esa Con ese handicap Que estábamos teniendo Así que Lo primero Lo más interesante Sería activar la W ¿Por qué? Porque si no activamos la W Veréis que las habilidades En la Q No se nota tanto Porque básicamente La Q Lo que haría Sería marcar Este escudo de plumas Las cuales Pues bueno Irían haciendo daño Al rival Y básicamente Iríamos consiguiendo Pues Generar más plumitas Ir cayendo Etcétera Y cuando se acabe La duración de la habilidad Pues básicamente Podríamos recoger Las plumas Que hay por el mapa Y bueno Seguir teniendo Ese flujo de plumas Como os había mencionado Donde más se nota Es con la E ¿Por qué? Porque si no tenemos Marcado a ningún enemigo Y tiramos la E Veréis que vamos a lanzar 15 plumas Pero literalmente Vamos a lanzar Una pluma Para cada lado del campo En este caso He golpeado Una única vez Al rival Y esto es muy malo Con lo cual Para evitar esto Le tiramos la W Lo marcamos Y ahora sí que sí Veréis que cuando Tiro la E Vamos a hacerle Bastante más daño Es decir Un total de 15 veces más Lo cual es Pues bueno Muy pero que muy interesante Así que sin más Duraría ese 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 marcado Un total de 10 segundos Así que vamos a poder Beneficiarnos bastante Sobre esto Sobre esto Y luego tendríamos El modo Del especial Durante el cual Nuestras habilidades No consumirían plumas Así que simplemente Aquí podemos dedicarnos A spamear Como un auténtico Borracho Spamear sobre todo La E Que para mí es la habilidad Que más daño hace Y también la que más plumas Consume Lo cual tiene bastante sentido Y como veréis Cuando termine Ese Ese estado Pues básicamente Recuperaríamos Recuperaríamos No Nos quedaríamos A cero plumas Luego cuando Pasen 8 segundos Como estáis viendo por aquí Nos pondríamos de nuevo En 30 Como os había mencionado Anteriormente Sin embargo Ya habéis visto Que si lo hemos hecho De forma correcta Si hemos tirado La W Si hemos marcado Bastante Lo que sería Al rival Hemos conseguido Mucha Pero que Muchísima Energía de ultimate En muy poquito tiempo Y es lo que realmente Nos interesa Para entrar en el modo Ultimate Lo antes posible Ahora mismo Pues bueno Voy a tener que salir Para poder Enseñaroslo bien Porque quiero enseñaros Lo rápido Que realmente Es capaz de conseguir Energía de ultimate Este personaje Que es por lo que Yo creo que Que vamos a Llevarlo de esa manera Ahora mismo Por algún motivo Tengo un poco De energía de ultimate Tampoco le vamos a dar Mucha más importancia Y lo primero Lo más importante Insisto Marcar al enemigo Para hacer más daño Y para conseguir Más energía de ultimate Así que tiraríamos La W Tiraríamos la Q Tiraríamos la E Y spamearíamos Como auténticos Borrachos Para conseguir La máxima energía De ultimate Posible Insisto Muy pero que muy importante Cuando nos quedemos sin plumas Lo que podríamos hacer Es simplemente Simple y llanamente Activar el especial Para así Marcar al rival Y básicamente Tener otra vez de nuevo Esas 60 plumas Para poder activar La ultimate Activaríamos la ultimate Lo cual haría Que no tendríamos Que no tendríamos Ese handicap De perder la regeneración De plumas Mientras estemos En este modo Y básicamente Spamearíamos el auto Haciendo una cantidad De daño Abismal Es que es una Completa locura El personaje este De verdad Lo quiero Lo necesito Lo quiero Lo necesito Y lo quiero ya De verdad Por favor My Hero Academia Stronger Hero No me hagas llegar Otra vez al 100 Dámelo en el próximo Single que me salga Y así Sucesivamente Si tuviésemos El mastermind Pues básicamente Vamos a estar Constantemente ganando Energía de ultimate Cuando entremos Ahí estáis viendo Que acaba de saltar Ahora tenemos Mayor regeneración De energía de la ultimate Y aquí estáis viendo Que es que es una Locura increíble Es que no Tiene ningún tipo de sentido ¿Cuál es el problema? Que aquí pues No tenemos plumas El CD del especial Es bastante grande Y obviamente Eso nos perjudica bastante Pero oye Ya habéis visto Que la ultimate La hemos cargado Súper súper rápido Y a pesar de que En este modo No podamos tirar Siempre las plumas Pues básicamente Ya veis que hemos hecho Una auténtica barbaridad De daño Simplemente Spameando los básicos Que es que tampoco Es ninguna tontería Gente de verdad No es ninguna tontería Ahí he tirado bastante mal Lo que sería la 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 E Porque no estaba Marcado el enemigo Y ya estamos otra vez Con ultimate Es que Es una locura De personaje De verdad Es una completa locura Y de hecho Pues bueno Lo que nos interesaría Sería esto Llegamos aquí Vamos a intentar Marcar al enemigo Antes de subir Vamos a darle A la W Le damos a la W Le damos a la especial Le damos a la ulti Y a partir de aquí Hacer un daño Abismal Si es que esto hace un daño Que es que no es Ni medio normal De verdad Es que no No tiene ningún tipo de sentido Es una bestia ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Me parece increíble Me parece muy divertido Me parece Genial Me parece genial Así que Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya servido Creo que he explicado Bastante correctamente Sus mecánicas Para que podáis Pues básicamente Sacarle el máximo potencial A este personaje También tendréis un vídeo Probándolo en el PvE Y también tendréis Otro vídeo Testeándolo En el PvP Así que Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ya soy así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia De Strayon que es Hero Y pásale este vídeo A cualquier persona Que sepas que utiliza Hox de una forma Un poco mediocre La verdad Nada más Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!